Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo Fahita Lamente, estamos en un capítulo más de Estadios en Minecraft, la serie donde visitamos los estadios que la gente ha hecho y que luego nos piden que visitemos, y el día de hoy estamos en el Lucas Oil Stadium. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, estamos frente a una fábrica gigantesca, las entradas de dicha fábrica, en el Lucas Oil Stadium, se están yendo las luces. Y bueno, este estadio fue elegido, como ya saben, por la rueda del destino. El primero que fue elegido fue el Francisco Urbano, de hecho, pero... Uy, pero ese no tiene link. O sea, sí hay, sí hay un estadio Francisco Urbano hecho en Minecraft, pero no tiene link de descarga, entonces por eso se tuvo que rechazar. El siguiente que salió fue este, el Lucas Oil Stadium. Y pues aquí estamos en él, ¿no? Y por supuesto, los saludos del video pasado. El saludo sería para el admin, el cual de hecho se cambió el nombre de usuario y ahora se llama Hwang Hee Chan. Como el futbolista surcoreano del... del Red Bull Salzburg. Entonces, pues, ahí. No sé si ya juega para Leipzig, no estoy seguro si Hwang Hee Chan ya se fue para Leipzig. Pero, un saludo para Hwang Hee Chan. Y bueno, vamos entrando aquí a este enorme bodegón. Cierto que tiene un diseño muy llamativo, ¿no? Parece una bodega slash fábrica. De una zona industrial muy de los años... Que ya casi empezando los 1900. Y aquí estamos. ¿Qué hijo de madres estadios tan grandes los que hacen los estadounidenses gringos para sus partidos de fútbol americano? No digo los estadounidenses gringos como si hubiera otro tipo de estadounidenses. No, estadounidenses slash gringos. Construido el estadio. Así como lo ven, uno pensaría que, bueno, lo construyeron en un edificio viejo y lo adaptaron para que fuera este armatoste, pero no. Este lo construyeron el 16 de agosto del 2008. Desde cero. O sea, no cogieron ningún edificio y lo adaptaron desde cero. Y por qué se ve así, o sea, por qué le pusieron un diseño como en una fábrica, como digo, de principios de los 1900. Sencillo porque, al igual que otros recintos deportivos que hay en Indianapolis, que es donde está justamente este estadio, tienen un diseño justamente así, como diseño de bodega slash fábrica. ¿Por qué específicamente Indianapolis diseña así sus estadios? Yo no sé. Pero me parece bastante llamativo y peculiar, ¿no? Pero sí. Un estadio gigantesco que parece una bodega por fuera. Y uno entra y resulta que es un hijuemachica recinto deportivo. Vamos a aterrizar. Aparte, este estadio tiene un techo retráctil. Ahora que lo menciono aquí. Aprovecho para despegar nuevamente. Pero sí, este tiene un techo retráctil. Para alguien que tal vez no conoce la palabra retráctil, significa que se puede abrir y cerrar. Entonces, aquí donde ven este techo. Este tramo de aquí, todo esto que estamos viendo aquí, todo eso luego se cierra. Se mueve hacia allá, por si acaso, la lluvia, el sol, la nieve, lo mueven para allá. Y ya queda cerrado el estadio. ¿Por qué se llama Lucas Oil, no? Es una gran pregunta. ¿Quién carajos es Lucas y por qué el estadio se llama Lucas Oil? Bueno, Lucas Oil es una compañía de aceite, lubricante, gasolina, un montón de líquidos para auto. Y pues es la compañía Lucas Oil allá en Estados Unidos. Aquí en Colombia nunca he visto nada de Lucas Oil. Y pues el Lucas Oil compró los derechos del nombre del estadio en el 2006. Y compró esos derechos por 20 años. Es decir, que quedan 5 años. Digamos que 5 y pedazo. Para que se le acabe el acuerdo a Lucas Oil. Y probablemente el estadio entonces pasaría a llamarse de otra forma. Ya dependerá de quién compre los derechos. Si Lucas Oil decide que quiere coparnos otra vez. Pero pues... Eso ya lo veremos después. Entonces pues igual eso siempre ha generado una gran ganancia para muchos equipos. También lo expliqué en mi tesis. Y sí, traeré mi tesis todo el tiempo que sea necesario. Porque demoré 6 meses de mi vida gastados ahí. Y lo traeré todo el tiempo que sea necesario. Y pues este tipo de acuerdos comerciales. Pues no solamente le traen dinero a los patrocinadores. Sino también a los equipos. Y digamos Lucas Oil dice. Bueno, yo a usted le voy a pagar... O bueno, al equipo le voy a pagar X dinero. Si pues mantienen ese nombre ahí. Y entonces estamos de acuerdo en que yo les pagaré X dinero. X dinero cada tantos. Y son acuerdos comerciales muy, muy, muy rentables. En la mayoría de los casos. Entonces pues sí. Este es un estallido de fútbol americano. Claramente como podemos ver. Eso sí no tiene los... No tiene las torres estas. Los palos de la mitad que ponen aquí. Pero debería. Y a veces se juegan partidos de fútbol. Fútbol. Y también de básquetbol. Estallido que tiene una capacidad... Ahí donde lo ven para 67 mil personas. Pero a veces se puede expandir a 70 mil. Una locura. Vuelvo y digo. Los estadios de los... A los americanos sí que les gusta ir a los estadios. A ver su fútbol americano. Y también la ML de eso en los últimos años. El fútbol. Fútbol, fútbol. El soccer. Ha tenido un crecimiento tan bravo en Estados Unidos. Que pues también esos estadios los llenan. Aquí pues juegan claramente los Indianapolis Colts. Que son los que estamos viendo aquí en el... En la gramilla dibujados. Y también juega cuando juegan fútbol, soccer. Juega el Indy... El Indy Eleven. Que es un equipo que juega en la segunda división de Estados Unidos. Aquí juegan sus partidos. Pero tengo entendido que el Indy Eleven... Está también planeando buscarse hacer su propio estadio. Entonces dejarían de jugar aquí en algún momento. De pronto es que no le sale rentable un estadio tan grande. Sabiendo que tal vez no tengan tantos aficionados para sus partidos. Puede ser una posibilidad. El récord de asistencia no se tiene. Yo lo busqué pero... No encontré un dato exacto que me dijera. Este fue el número. Este fue el récord. Pues no, no, no encontré. Aquí también han habido conciertos. Lo que sí yo es que no hay camerinos. Han habido conciertos. Principalmente de Country. Una locura. De Team Raw, ¿se llama? Team Raw, Team Mac Raw, no estoy seguro. Y... Principalmente de... Kenny... Kenny... Sí, Kenny Chesney. Se llama el hombre. Entonces aquí... Pues... A Indiana les gusta su... Su country... Su country leader, brother. All righty, boy. We're going to the concert country. Y... Aquí se... Jugó también un Super Bowl. Ni más ni menos que el mayor honor que puede tener un estadio de subamericanos. Es que se juegue el Super Bowl en él. Aquí se jugó el Super Bowl... Eh... 46. En el 2012. El 5 de febrero del 2012. Aquí... Los gigantes de Nueva York. Le ganaron... A los New England Patriots por 21 a 17. Se fue el cuarto y último... Super Bowl hasta la fecha. Que estamos viendo esto. 7 de enero del 2021. Probablemente... No, ustedes lo estarán viendo el... Sí. El 7 de enero del 2021. Ese día estarán viéndolo hasta este momento. Los gigantes de Nueva York. Solo tienen 4 Super Bowls. Puede que ganen más en algún futuro. No sabemos. Y pues sí. Así como eventos... Importantes de... De fútbol... Fútbol... Soccer. Creo que un amistoso aquí entre Chelsea y... Era un equipo de Italia. No me acuerdo cuál de todos ahorita. Pero... Realmente aquí... Fútbol, fútbol... Cosas importantes no han habido. Puede... Que los haya si este estadio es seleccionado para... La Copa Mundial de... Canadá... Bueno, de United 2026. Iba a decir Canadá, Estados Unidos, México. Pero no. United 2026. Entonces, ¿qué piensan? ¿Debería estar el... Lucas Oil Stadium... En el Mundial del 2026? Ustedes ahí me dirán. Y también pueden dejar en los comentarios... Que otros estadios deberíamos visitar, ¿no? Entonces, bueno. No hay nada más. Yo aquí fue ahí. Tomé despido. No olviden comentar el like. Si es que así quieren ver más. Favorito si les gustó. Compartan con sus amigos. Sigan en mis redes sociales. Van a estar abajo en la descripción. Por acá en la pantalla les dejo otros videos... Para que los vean. Y nos vemos en la próxima. Chau.